El martes 10 de octubre se llevó a cabo la primera jornada de historia militar de Coyhaique, la que se tituló en la senda de la independencia, que organizó la institución en el marco de las actividades que ejecuta el departamento cultural histórico. El propósito es dar a conocer nuestro patrimonio, no solamente a los integrantes de la institución, sino que también acercar nuestra historia a los escolares, a la ciudadanía toda. El propósito principal de esta actividad fue contribuir a la difusión de la historia militar de Chile, a los miembros del ejército y a toda la comunidad. Es por ello que fueron invitados dos especialistas en la temática con el fin de revisar y dar a conocer con mayor profundidad aspectos del ejército de los Andes y la batalla de Chacabuco. Para iniciar, yo creo que no existe investigación histórica si no se exponen los resultados al público en general. Por lo tanto, ya es un primer elemento súper importante. En este caso, como estamos hablando de investigación de historia militar, a mí me parece súper relevante poder ofrecer visiones distintas, hipótesis distintas al mundo militar. Yo creo que debe enriquecer también el mundo militar sobre lo que es él. Esta exposición comenzó con el doctor Patrick Piungmann, quien se refirió a la presencia de militares napoleónicos en el proceso independentista de Chile, para dar paso a la banda del ejército y finalizar con la exposición de Pedro Ormazábal, con el tema de la trascendencia de la batalla de Chacabuco en el renacer de la causa independentista. ¡Gracias!